Muy buenas a todos gente, espero que tengan una muy buena semana y como saben día martes en el canal venimos con un review esta vez vamos a hablar acerca de Dragon Head, vamos a ver un poco quien es su autor, el señor Minetaro Muchizuki y también vamos a ver la publicación que está haciendo OVNI aquí en Argentina, así que sin perder más tiempo, vamos con la intro Bueno gente, Dragon Head es un manga seinen de terror psicológico post apocalíptico escrito y dibujado por el señor Minetaro Muchizuki un mangaka de una carrera increíble que luego se los voy a pasar a comentar este manga fue publicado en la revista semanal Young Magazine de la editorial Kodanshan que comenzó a publicarse en el año 1994 y que terminó en el año 2000, o sea estuvo básicamente 6 años publicándose recopilando así la suma de 10 tomos también contó con una película que fue en el año 2003 y luego la podemos ver en castellano se publicó por primera vez en España gracias a la editorial ya conocidísima, la editorial Glennard también se publicó por Planeta Comic en el año 2019 con 5 tomos aquí en Argentina actualmente está siendo publicada por la editorial OVNI Mangas que luego se los voy a pasar a mostrar bueno ahora te voy a comentar quién es el señor Minetaro Muchizuki este mangaka japonés de gran trayectoria en el mundo del manga es para que te des una idea de la misma generación de la cual salieron grandes mangakas tales como el señor Katsuhiro Tomo, Rumiko Takahashi, etc. ganador también de muchos premios Tezuka entre tanto es este autor que comenzó a estudiar diseño y luego trabajar también como diseñador gráfico comenzaría a escribir mangas a los 19 años sí, a los 19 años estaba escribiendo mangas ya desde temprana edad comenzó su carrera en el mundo del manga y en 1985 publicaría su primer manga llamado Furuse Meito en la Weekly Young Magazine en ese mismo año comenzaría con su primera obra larga que sería Batashi Kingyo que luego también tendría su película ya en el año 1992 publicaría Ocha no Maa en la Mister Magazine y también Samehada Otokoto Momojiri Onna ya en 1993 publicaría una de sus más grandes obras que sería Sashiki Onna o como es su traducción en castellano La Mujer de la Habitación Oscura considerada uno de los mejores mangas de terror y también fue un éxito en ventas luego en el año 1994 publicaría su segunda más grande obra que sería Dragon Head que es este que tenemos aquí Dragon Head publicado en 10 volúmenes hasta el año 1999 llegando así a tener también película en el año 2003 bueno después de un par de años tras haber publicado otra de su segunda gran obra que fue Dragon Head y también de su película el señor Minetero Muchizuki tomó la decisión de descansar un poco un par de años para luego arrancar con todo con sus nuevas obras trabajó en una obra llamada My Way con 11 tomos publicado obviamente por Editorial Code Dungeon después en 2008 publicaría Tokio Kaido después en 2013 publicaría Chisakobe y luego en el año 2018 el señor Minetero Muchizuki trabajó en la adaptación al manga de una película llamada Isla de Perros que se publicó en la revista Morning Semanal y el póster de la película Isla de Perros fue hecho nada más ni nada menos que por el señor Katsuhiro Otomo bueno gente esta es la vida de este señor Minetero Muchizuki que ganó todos los premios y es mundialmente reconocido como un genio dentro del género terror así que no te pierdas porque ya en breve te voy a comentar un poco de qué se trata Dragon Head y vamos a ver el manga bueno ahora te voy a comentar de qué se trata este manga Dragon Head la historia más o menos transcurre así un tren estos típicos tren balas que hay en Japón que van a toda velocidad con varios cursos más o menos serán unos 4 o 3 vagones que llevan cada uno un curso obviamente cada curso lleva a su maestro dentro del vagón se descarrila dentro de un túnel o sea se sale provocando así una catástrofe y matando a la mayoría de los alumnos que viajaban solo de esta catástrofe solo sobreviven 3 adolescentes que son 2 chicos uno es Teru Aoki que primero se despierta y empieza a ver entre los cadáveres y todo ese tipo de cosas el segundo es Nobuo Takahashi que es el personaje que tenemos aquí en la cubeta de manga que no está bien psicológicamente y la tercera es una chica que se llama Akoseto bueno estos serían nuestros 3 personajes que tienen que lidiar y digamos despertándose entre todos los cadáveres de sus amigos y también sus compañeros de curso de sus maestros y tratar de buscar la salida de ese tren y también de ese túnel porque el túnel está sellado de ambos lados y tienen que buscar meterse entre las tuberías y la temperatura sube disculpen la temperatura sube y ellos no saben por qué ocurrió esto y quieren buscar digamos auxilio en el exterior pero no saben qué fue lo que pasó arriba así que bueno gente esta es una de las premisas de lo que se trata Dragon Head así que bueno si te gustó es una muy buena inversión para leer algo totalmente diferente ahora te voy a pasar a mostrar un poco el manga bueno y como dije te voy a pasar ahora a mostrar el manga publicado por Editorial Omni que es el tomo 1 recordemos que son tomos dobles porque originalmente se publicó en 10 tomos aquí en o sea en Japón se publicaron en 10 tomos y aquí en Argentina se van a publicar en 5 tomos dobles comúnmente con páginas de color y va a ser una salida bimestral o sea cada 2 meses son tomos digamos de 436 páginas gente tienen para leer rato ven aquí está en el tren como les comenté en la historia se arranca tiene hojas de color aquí tienen la sobrecubierta ven eso es lo que encuentran en una de las salidas del tren digo del túnel mejor dicho bueno ahora vamos a ver un poco el manga miren que son gente 436 páginas es súper yo lo leyé digo no puede ser que este hombre haya escrito con 3 personajes semejante obra al estar encerrados ahí en estos vagones y este túnel quiero saber cómo se les ingenió y la verdad que se les ingenió muy muy bien por algo este hombre es digamos considerado uno de los genios en lo que se trata el terror digamos terror psicológico bueno es un manga digamos que como dije se publicó en los 90 jaja color excelente ahí como quedó el tren gente miren nadie vivo ahí se lo veía el señor telwaoki está escondido agazapado y ahí comienza un poco de cómo viene la historia el comienzo uno de los preceptores o maestro no recuerdo bien qué es lo que era y bueno pasa la catástrofe que tienen un poco y ahí comienza a despertar ese teru y a a volver un poco en sí tratar de ver si hay algún tipo de sobrevivientes y el dibujo es típico digamos de los 80 90 un dibujo muy sencillo se lo ve fácil pero obviamente lo que me gusta es cómo va narrando viñeta a viñeta lo que va sucediendo cada viñeta tiene su momento digamos en el manga en el cual te provoca algo decir no que está solo no hay nadie no hay nadie está todo oscuro y la verdad que eso te lo transmite muy bien el manga en vez y por acá adelanta si pueden verlo al señor este al otro hombre que se despierta el chico que se despierta el que es acá está la chica que se llamaba Akoseto y el último es Nobuo Takahashi que es el que tenemos en la cubierta bueno ahí lo he mostrado un poco más bueno y la desesperación y la comida y el calor que hace allá abajo los empieza a desesperar y bueno empiezan a pasar un par de cosas que que bueno estaría bueno que lo lean porque la verdad que es muy muy lindo manga la verdad que este hombre el autor Minotero Muchisuki es todo un genio a la hora de escribir este tipo de historias así que gente se los supera consejos esto fue Dragon Head publicado por Editorial OVNI bueno gente lamentablemente llegamos al final de este video espero que este review te haya gustado te haya servido pues tenías pensado comprar este manga y bueno ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me lo dejas en los comentarios de este video te ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo video chao chau chau Gracias.